Agradecer al IEM Mediterráneo que se hayan acordado del Centro Cultural para exponer este maravilloso trabajo, que se ven detrás, aunque no creáis todas esas horas que habéis llevado, sobre todo el profesorado para poder hacerlo, pero también el trabajo tan bonito que han hecho las familias con los niños. Yo creo que cada imagen podríamos estar sacando detalles de cada una y podríamos disfrutar muchísimo. Espero que pase mucha gente, que se quede fijándose en esas imágenes además ahora en Navidad. Este proyecto que busca la conmemoración de los derechos de la infancia y que ha sido realizado por el grupo de profesores y alumnos del ciclo de educación infantil, el ciclo grado superior del Instituto Mediterráneo y con el que han colaborado los centros de educación infantil y primaria de Virgen de Begoña, de José María de la Puerta, de San Antonio Abad y de Atalayas. El proyecto MIRA forma parte de un proyecto más amplio, como ha dicho José, que se llama Aulas en la Calle, que nos concedió el CPR el año pasado como proyecto de innovación educativa para consolidar nuestra metodología, las intervenciones que hacemos desde la metodología, aprendizaje y servicios, pero avanzando un paso más. Y era bañar estos procesos de arte y creatividad y luego además que el producto o el resultado fuera una herramienta de sensibilización. Nosotros sabemos todo la situación sanitaria que pasábamos y de pronto en marzo se paró, se interrumpió todo de golpe. Y nuestro proyecto surge de esa interrupción, porque a lo mejor si no hubiera surgido esa interrupción no hubiéramos conseguido este proyecto tan bonito. El CPR nos amplió el plazo y de pronto dijimos, ¿qué podemos hacer en este trimestre que nos queda? Pues dijimos, pues vamos a darle vuelta y a pensar, y a pensar. Tenemos que respetar las normas de seguridad, pero al mismo tiempo queríamos seguir innovando innovando y acercándonos a nuestros colectivos más vulnerables, personas mayores, personas con diversidad funcional y los niños pequeños, que yo creo que han sido los que más han sufrido las consecuencias de esta pandemia o los pocos menos visibles, ¿vale? En cierta medida. Y decidimos que queríamos hacer un proyecto dedicado a ello, darle visibilidad a esos niños que se han sacrificado, no han jugado, no han visto a sus seres queridos. Por eso este proyecto se llama Mirar, mirar a través de los ojos de los niños, que yo creo que es una de las mejores visiones que podemos tener nosotros, porque siempre somos los que dirigimos, los que organizamos y nunca pensamos en ellos.